¿Qué es el Instituto Nacional para Ciegos? Soy Enrique King, soy el coordinador de la Biblioteca Virtual para Ciegos del Instituto Nacional para Ciegos. El Instituto Nacional para Ciegos es la entidad del Estado para la Discapacidad Visual y pues vela por los derechos y la inclusión educativa de las personas ciegas y con baja visión. ¿Qué es el Instituto Nacional para Ciegos? Antiguamente teníamos una biblioteca física donde las personas ciegas iban a leer o si querían llevar libros a su casa podían grabarlos o en casetas hace mucho tiempo o en CDs. Hoy en día definitivamente no tienen que llegar al INSEE sino simplemente acceder a la nube a través de una contraseña que se les da. Ellos deben registrarse y pueden acceder a toda nuestra colección desde su casa o inclusive desde sus tabletas, desde sus teléfonos celulares. Leer en línea. Cargando audio. La Biblioteca Virtual para Ciegos fue creada hace menos de dos años por la actual administración y tiene como objetivo poder llegar a todas las personas ciegas a cualquier lugar, en cualquier tiempo a diferencia de las bibliotecas físicas que tienen un lugar donde las personas, digamos, tienen que ir. A finales del año antepasado, en diciembre, salió la biblioteca INSEE para dispositivos móviles, para computadores. Entonces, pues allí conocí la biblioteca. El Mintic formó parte importante de lo que es hoy esta plataforma que permite a los ciegos acceder a la biblioteca virtual porque con apoyo justamente del Mintic se pudo desarrollar esta aplicación que hoy se llama Biblioteca INSEE y que permite a los ciegos poder acceder a ella. Antes yo, cuando era muy pequeño, leía libros, valga la redundancia, en braille, y yo los podía leer ahí en la mesita, me sentaba en la mesita, leía mis libros, o a veces había unos cassettes. Y bueno, pues ahora, pues con la evolución de la tecnología, pues ya la Biblioteca de INSEE nos permite desde cualquier lugar descargar los libros que queramos y poderlos leer. Los estudiantes tienen en la Biblioteca Virtual para Ciegos del INSEE una posibilidad inmensa. Entonces, como apoyo para la educación, la biblioteca ha sido una herramienta formidable para los estudiantes. Cada día más las condiciones tienden a igualarse entre los seres humanos. Y parte de lo que el Instituto Nacional para Ciegos quiere hacer es eso justamente, ir como rompiendo las barreras que separan a las personas que no tienen discapacidad de las que se la tienen.